Nos hemos convocado dirigentes del Movimiento Comunal Nacional Férico Brito y otros de comunidades que no están organizadas a discutir estas propuestas del gobierno, estas acciones ilegales del gobierno y proponer un plan de respuesta dentro del marco del legítimo derecho a la defensa de la vida. ¡La victoria! ¡La pelea es! ¡Pelea! Le damos la bienvenida a todos los compañeros miembros y no miembros del Movimiento Comunal Nacional Férico Brito en este encuentro. Quiero recalcarles que hoy, 13 de agosto, nosotros tenemos un año de estar aquí después de llevar una batalla por más de seis años con los gobiernos de turno por esta tierra donde nos encontramos. Entonces, aquí dan la pregunta. ¿Hay algo que es por los civiles? Les presento a la comunidad de Ángel Guardián Tacora. Empezó a tirar todas las casas. A todos nos acordonaron afuera. Esto es, somos parte de Cultura en el Barrio. Hay una declaratoria de guerra hacia los pobres y en especial a los que reclaman el derecho a vivienda. El Estado panameño, a través de su gobierno y esencialmente el actual gobierno PRD, está negando y no solamente lo niega, sino que arremete con toda furia y violencia institucional, terrorismo de Estado por medio de ejecución de desalojos ilegales, de atropellos, amenaza de crear leyes para encarcelar a las personas que reclaman este derecho y crea una fuerza militar al peor estilo del noriegato para perseguir y encarcelar a los dirigentes y a las personas de las comunidades pobres en asentamientos humanos. Radio Temblor Internacional La enfermedad de la guerra Gracias por ver el video.